... ... ... Tiene ahora el uso de la tribuna el señor senador don Guillermo Tamborel Suárez a nombre del senador Jorge Osejo Moreno del grupo parlamentario del PAN para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a promover una denuncia por captación ilegal de recursos en contra de la comercializadora de servicios y valor Sociedad Anónima de Capital Variable. Gracias con el permiso de la presidencia y a nombre del senador Osejo, acudo a esta tribuna, compañeras y compañeros legisladores para invitarlos a que en su momento apoyen este punto de acuerdo hemos encontrado o se ha encontrado que esta empresa comercializadora de servicios y valores se ha de CB conocida con el nombre comercial de Inverbien como otras muchas a lo largo y ancho de nuestro país que son empresas que se constituyeron con el objetivo de comprar y vender tanto bienes inmuebles como muebles adquiridos en subastas de aseguradoras bancos u otras instituciones financieras bienes que serían reparados y mejorados para su posterior venta y para realizar estas actividades y con el fin de obtener el financiamiento requerido empresas como la mencionada procedieron a captar ahorros de personas físicas que estuvieran dispuestas a jugársela en una inversión ello bajo la simulación de que se les estaba invitando a realizar una inversión en diversos proyectos y en este caso de proyectos inmobiliarios y de esta forma las operaciones se hacían mediante contratos de mutuo con interés y de esta forma en el caso que nos ocupa esta empresa sumó más de 35 millones de pesos con personas de los estados de Puebla Veracruz y Tlaxcala compañeros y compañeros lo que está ocurriendo es una clara violación a la ley si bien es cierto que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no tiene la facultad de estar supervisando este tipo de movimientos la ley es muy clara la ley impide que aquellas personas que no tienen la autorización precisa para hacerlo el que estén captando recursos del público en general y mucho menos el de hacerlo a través de los medios masivos de comunicación y esto es lo que ocurrió en este caso esta empresa como otras muchas han salido publicitándose ofreciendo intereses por demás atractivos intereses altos y llevando finalmente a estas personas a incurrir o a no encontrar respuesta a esas inversiones y es por ello que el senador Osejo y yo me sumo hacemos presentamos perdón este punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores a que promuevan de inmediato una denuncia por captación ilegal de recursos en contra de la comercializadora de servicios y valor SADCB cuyo nombre comercial es Inverbien y empresa que ha defraudado a cientos de inversionistas en los estados de Puebla Tlaxcala y Veracruz asimismo estamos exhortando de manera por demás respetuosa a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a agilizar las investigaciones y actuar en consecuencia con relación al delito de fraude cometido por los apoderados de la empresa comercializadora de servicios y valor SADCB Inverbien afectando el patrimonio de cientos de inversionistas en los estados de Puebla Veracruz y Tlaxcala parece importante que se ponga un alto de una vez y para siempre a todas estas acciones fraudulentas que ofreciendo el oro y el moro no hacen sino timar a la gente esto es un fraude esto es como las famosas pirámides en donde le ofrecen a una persona el oro y el moro se dice el oro y el moro ofrecen el oro y el moro a estas personas y explotan la necesidad de sacar mayores rendimientos es preciso tener en mente que muchas personas pues inclusive ya de jubiladas o pensionadas aportan sus fondos para la vejez aportan sus recursos para su manutención a estas inversiones con la ilusión de obtener mejores rendimientos y lo que acaba ocurriendo es que son defraudadas lo que ocurre es que le acaban robando su patrimonio generándoles problemas muy muy graves es por ello que se pide que se les ponga un alto y la figura que hemos encontrado es que estas empresas fraudulentas están incurriendo en el delito ya está tipificado en por ejemplo la ley de instituciones de crédito ya está tipificado el delito como captación ilegal de recursos les pido pues y con esto concluyo que en su momento en el trabajo de comisiones enriquezcan la propuesta y que finalmente la aprobemos con el objetivo de poner un precedente claro contundente de que no vamos a permitir que estas empresas fraudulentas sigan timando a los mexicanos por su atención muchas gracias gracias presidente